Estamos aquí en una carnicería del barrio de Coulon haciendo este relevamiento de precios que venimos haciendo con vos para mostrar cuáles son los precios que recibe la gente directamente que viene aquí en este último eslabón que es el que tiene la carnicería y el consumidor. Estamos con Miguel, que es el dueño de esta carnicería, que amablemente aquí preparó gran variedad de cortes sobre esta mesa y detrás también tenemos las medias redes que están aquí preparadas también para el servicio. Así que él es un experto en todo lo que tiene que ver con la carne, te va a contar bien cuál es la situación. Ya te escucha, Maxi. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, quiero hacer, Miguel, lo que venimos haciendo con distintos sectores, con autoservicios, carnicerías y demás, que es comparar los precios cuidados, los que Feletti dice que tienen que estar en las góndolas y en las carnicerías con los precios que vos tenés ahí en tu negocio. A ver si tenemos la placa para poder comparar. A ver si tenemos la placa de los precios de la carne, los precios cuidados para poder comparar. Vos lo tenés ahí. Claro, acá, por ejemplo, en el caso del asado, el precio cuidado es de 679 pesos. 679 pesos, el asado de tira. Ese es el precio del asado de tira que dice Feletti tiene que estar dentro de precios cuidados. ¿Cuál es el precio del asado de tira hoy en tu carnicería y en otros...? 1.120. Sí, 1.120. Es una diferencia importante. El vacío... Pero, claro, el vacío está 1.320. 1.320. 8.15 que habían puesto... Contra 815. Ahora vos fíjate que... El matambre... Sigamos, sigamos y después comentamos. 810. El matambre 810. Y ahí cuánto falta. El matambre... El matambre... Yo lo tengo 8.20. Ah, bueno, ahí estás. Ahí estamos. Pero a todo es... Sí, Miguel. Sí. Lo que te quería decir, que todo esto, la carne, tiene una diferencia, algo que tiene que ver, es la calidad de la carne. La carne... Claro, la carne es como el vino. Tiene su valor, es todo. Vos fijate, Montenegro, el vacío que te dan de Precio Cuidado. Esto pesa 2.800, 2.900, entero. El precio de la carne de Precio Cuidado, el vacío, tiene 7.5 kilos. Esta es la diferencia que a veces en las carnicerías que hay con la calidad de carne. Es pura grasa, decís, Miguel. El matambre mío, mirá el matambre mío. Un kilo. En los matambres de ellos pesan 2.5 kilos hasta 3 kilos. El resto es grasa. Nunca nos vinieron a ofrecer, claro, toda la vida. Si ellos lo exportan es porque no les sirve. ¿Y por qué en el matambre se puede cumplir el precio y no en el vacío o en el asado? Porque hay un motivo. Acá en la capital federal, en muchas chicas ya no hacen matambre arrollado. Si no lo vendemos a la leche para la parrilla, el matambre no camina. En cambio, el vacío, el asado se vende para parrilla. Hoy las chicas, las madres jóvenes, todas, quieren un lomo, una picaña que es tapa de cuadril, que yo la conozco, colita de cuadril y bife de chorizo. Eso es lo que se vende acá en Corlan, la diferencia que hay es la calidad de la carne. Miguel, dos preguntas te hago. Dos preguntas te hago, ¿no? Estás en Corlan, estás en un barrio de clase media, ¿no? De clase media. ¿Ves ahí un ajuste, una caída del consumo? Seguro, seguro. Yo te voy a contar algo. Yo cuando empezó la pandemia, el 2020, 18 de abril, yo tenía al asado 320 pesos. Con esta calidad, mirá lo que subió la carne ahora. Te dicen que el 60, el 70, ¿subió? No sé lo que subió. Esos que lo saquen la cuenta los economistas, ¿viste? Pero a la gente la engrupen. Nada más, ese es el tema de la carne. Pero por eso, ¿estás notando la caída del consumo también con estos niveles de precios? Total, 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 total. Está bien. Sí, acá hay gente que la puede pagar, ¿viste? La calidad esta la pagan. Sí, sí, vos te haces en un barrio de clase media. Pero bueno... Vos te haces en un barrio de clase media. Claro, claro, claro. Está bien, está bien, Miguel. Lo otro que te preguntaba era estos precios, a ver si podemos poner ahí. Vos decís, son precios básicamente de supermercado. Esto en carnicería prácticamente no se consigue, estos precios de los que ofrece Fleti. Es que nunca nos ofrecieron. Y segundo, que tampoco lo puedo trabajar porque yo no lo voy a vender. ¿Por qué? Yo no lo voy a vender. Claro, pues la calidad, vos decís que no está con tu público, digamos, con tu cliente. Seguro, seguro. Nosotros los precios que ponemos es un precio de lo que yo estoy pagando. Yo acá no entra vaca, no entra nada. Entran carnes de 80 kilos, 83 kilos como máximo. No, no, está bien, Miguel. Ese es el tema, la diferencia que hay. Está bien, Miguel. Obviamente es distinto a una carnicería del Gran Buenos Aires en, no sé, en Virrey del Pino, por ejemplo, al fondo. Claro, seguro. Pero vos estás en Coagland. Pero lo que me estás contando es que también la clase media está sintiendo en el bolsillo y está ajustando, digamos, también está ajustando la carne, está ajustando todo lo que puede. Todo, todo, total, total, la caída es total. Vos fijate que la cuota Hilton la están pagando menos ahora. Y hay problema en el mundo, hay problema también de la carne, están consumiendo menos. Ojo, que yo te digo que la carne con el precio que tiene sigue siendo barato. A realidad de los precios de las verduras, las frutas, las pastas, las tortas, todo. No, no, que subió todo, subió todo. Nosotros contamos que la inflación es el proceso generalizado de aumento de precios. De hecho, las frutas y verduras subieron 80% en el último año. Pero bueno. Seguro, y subió todo. Pero la caída de consumo, que también ocurre la caída de consumo de leche, bueno, también hay una sustitución, digamos, porque la carne, en general también tiene un precio, digamos, que, bueno, la gente si no come carne va y come fideos, qué sé yo, sustituye. Sí, el que no puede va a comer, sustituir con eso. Pero la carne sigue siendo por hoy más rendidor que el pescado, que todo. Que todo. Mirá, yo en las vacaciones no se iba ahí ninguno. Se fueron todos. Vos sabés que la Argentina es para cobrar entradas. Hay de todo. Pero es la realidad. No nos engrupamos. Yo soy jubilado. Mirá vos, Montenegro, 54 años parado acá atrás. El 30 de julio me retiro. Me retiro, dejo de trabajar, porque tengo 74 años y voy a cumplir. No puedo levantar la carne. Pero no comparemos la carne que te dan a los supermercados con lo que da un carnicero. Y eso que yo no pago alquiler, todo propiedad de mía. Está bien. Así que si mirá vos y cobrando lo que cobro de jubilación, bueno, no me puedo quejar. Y los aumentos que a vos te llegan del frigorífico, obviamente tenés que trasladar directo, digamos. Seguro, seguro. No podés hacer otra cosa. Le pongo lo que menos puedo, porque te fijate. Claro, a mí me dio el barrio, me dio todo. 54 años acá atrás, me dio todo. Yo también tengo que ser con mis amigos que son jubilados. Tengo que estar atrás de ellos. No, no, está bien. Yo la carne que tengo es excepcional. Está bien, pero pese a que te cae el consumo, no podés hacer otra cosa de trasladar, porque si no, cerrás. Seguro. Para perder plata me quedo en casa. Está bien. Miguel, gracias. Pero ayudo, yo ayudo. No, gracias a vos, gusto. Muchas gracias. Perdona, ayudás de CISA. Hay gente que por ahí te paga, no sé, en cuotas o te va pagando cuando puede. Mirá. Sí. Agarro todas las tarjetas de débito, agarro cheque a 30 días, fío, tengo libreta, tengo de todo. Yo no me puedo denegar que el barrio me dio todo, la educación de mis hijos, todo me dio. Así que tengo que también colaborar un poco. Lo que sí estoy cansado ya. Toda la semana que la luz, que la bolsita, que esto, que el contador, que el otro. A nosotros nos exigen todo. Vos fijate, las ferias le dan todo. Vos fijate, los supermercados le dan toda la carne esta para venderlo ellos. Ellos son compradores de vaca. Acá no entra más que una hembrita. Fijate qué asado, Montenegro. Mirá lo que vendo yo. Yo no le engrupo, yo le doy lo mejor que puedo al barrio, porque el barrio me dio todo. Tengo que estar al lado del pueblo también. Para eso soy argentino, ¿o no? Está claro, Miguel. Gracias. Este asado pesa 8 kilos, no 14 kilos. No 14, porque vos decís que los otros, los que van para Precios Cuegos de Supermercados están llenos de grasa. Miguel, gracias, ¿eh? Seguro, no te rindes. No, gracias a vos. Muy amable, ¿eh? Y a éxito a descansar después también, que se está retirando ahora. Seguro, del 30 de julio me voy. Ahí está, ahí está. Me voy, da. Pero viene otro carnicero, ¿eh? Sí, queda otro, bueno, está bien. Gracias, Miguel, un personaje, Miguel. Sí, la verdad. Y mirá, uno que se quiere ir, Guzmán se quiere quedar, Miguel dice, no, ya esto me dijo, Guzmán se quiere quedar. Ahora voy a contar cuál es el principal activo de Guzmán, además de, y por qué Alberto Fernández está abrazado a él, no lo suelta ni por casualidad.